Hola, soy Juana Martínez Neal y soy la autora e ilustradora de Alma y Cómo obtuvo su nombre. Siempre me ha gustado pintar y siempre me ha gustado escribir. Yo escribía de todo, desde las letras de canciones hasta mis cuadernos donde apuntaba juegos o chistes. Pero en ese momento yo creía que iba a ser una pintora, una pintora tradicional. Y fui a la escuela de arte por eso, para estudiar y para ser una pintora. Pero después deciden, cuando tengo mi revisión del tercer año, me dicen que no soy una pintora, que soy una ilustradora. Y al no saber qué hacer, me mudo a los Estados Unidos. Y creo que allí es donde empieza realmente mi viaje, mi transición a la ilustración. Donde realmente lo tomo como una carrera. Y me doy cuenta de que es la ilustración para niñas y escribir para niñas lo que tenía que hacer. Alma es la historia de una niña con un nombre muy grande. Pero a la vez es la historia de cómo uno es todos los que vinieron antes que nosotros y uno mismo, a la misma vez, al mismo tiempo. Y esa es Alma. Alma empieza como un libro, una historia para niños. Pero era más la historia de mi historia personal, de cómo mis padres, mi papá me dio el nombre que tengo. Pero la historia va evolucionando y va cambiando según cómo voy trabajando en ella. Y es otra en ella por cinco años. Cómo llego de esa historia personal a lo que es Alma ahora, no me acuerdo exactamente cómo se produce esa evolución. Pero estoy muy contenta de donde he terminado. Espero que Alma les dé la oportunidad, tanto a los niños como a los padres, de tener ese momento para discutir de dónde vino ese nombre que recibieron. O quiénes eran, por qué decidieron los padres darle el nombre que le dieron a este niño cuando eran jóvenes. Cuando llegó el niño a ellos. Y no solamente creo que no solamente es un momento para compartir con los padres, sino también con los tíos, las abuelas, los abuelos y hasta amigos. Poder hablar con los amigos también en decirles quiénes son, quiénes eran cuando este niño llegó al mundo. Mi nombre es Juana y mi segundo nombre es Carlota. Mi papá me dio el nombre de Juana porque era el mismo nombre de su mamá. Y a Carlota no se suponía que iba a ser Carlota, debía haber sido Carla. Y era un tío que mi mamá quería mucho, Carlos. Y el nombre se suponía que iba a ser Carlota, pero mi papá, cuando me estaba inscribiendo, pensó que no era lo suficientemente fuerte para darme ese nombre y lo cambió a Carlota. Y terminé con Juana Carlota. Cuando estaba creciendo, la gente creía que mi nombre era un poco muy serio. Pero a mí no me afectaba. Mi nombre era Juana y ese es quién soy.